Juan Pedro, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia autorizó a la Empresa Provincial de la Energía a retocar sus tarifas a partir de este mes. Atención, porque el Gobierno Provincial autorizó a la EPE a aumentar hasta el 31% los valores de los consumos eléctricos en territorio santafesino, ya sea para usuarios residenciales, comerciales, industriales e institucionales. Este 31% de aumento se aplicará de la siguiente manera. El primer aumento será de un 14% para los consumos registrados desde mayo. Habrá un segundo tramo del 8% que se aplicará a partir de julio. Y el tercer tramo será de un 9% y se instrumentará a partir de noviembre. Por lo tanto, este año vamos a tener un ajuste de la tarifa de la luz del 31% en tres tramos. Los usuarios que tienen tarifas sociales y jubilados van a tener un tope máximo de aumento del 14%. Se aplicará un 6% en mayo, un 4% en julio y un tercero también del 4% a partir de noviembre. Esta es entonces la autorización que le da el Ejecutivo a la EPE para actualizar las tarifas de la luz de un 31% este año. A ver, no vaya a ser cosa... Ya Córdoba ha hecho lo mismo prácticamente. No vaya a ser cosa que la discusión que se da en el Gobierno Nacional entre Guzmán, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Economía y uno de sus funcionarios que pertenece al ala kirchnerista, que resiste, que el Presidente lo ha bancado, tiene que ver, ni más ni menos, con los subsidios de las tarifas eléctricas. Claro, hay un sector que se resiste a la quita de los subsidios para que no aumente la luz, fundamentalmente en el AMBA, por ser un año electoral. Claro, pero la pelea, la puja por los subsidios está en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. No en provincias como Córdoba y Santa Fe, donde ya tenemos anunciado un aumento del 31%. Otra vez la misma historia. Los subsidios para los porteños y para los bonaerenses. Entonces, aquí en Santa Fe ya pagaremos, cuando lleguemos a fin de año, un 31% más de tarifa eléctrica. Mirá, Sergio, te aumenta la luz ahora, Sergio. Mirá, es terrible. ¿Tiene la culpa Sergio o no? De todo acá tiene la culpa Sergio. El mensajero, el mensajero. Siempre se le agarran el mensajero. Vos te venís enterando, pero él te cierra bares, la culpa te aumenta la luz, todo. No tiene la culpa, simplemente lo cuenta. Bien, bien Juan Pedro. No, no, él tiene comunicación directa con Arriba, que no sé, nunca se fue bien que es Arriba. Pero él tiene, con San Pedro, pero tiene comunicación directa. Hace todo. Bueno, tenemos una buena. Sí. Vamos a distendernos, vamos al espectáculo. Pero lo presentamos.